Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, a mi espacio artístico. Yo soy Stefi y en el tutorial de hoy os voy a explicar cómo pintar una rosa con los tres colores primarios. Venga, una breve introducción y empezamos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Como os decía, vamos a pintar esa rosa con los tres colores primarios. Los primarios son azul, amarillo y rojo, pero el rojo lo voy a sustituir por carmín. Y bueno, por supuesto, el blanco que no puede faltar en la paleta. Este es el soporte. El soporte es una simple madera aglomerada que ya está utilizada de antes. Tiene aquí una pintura debajo. Y bueno, si vais a utilizar, todos tenemos maderas por casa, así que bueno, esto es aglomerado, pero puede ser cualquier tipo de madera. Lo único que tenéis que hacer es preparar la superficie por el lado que se vaya a pintar. Tenéis que darle una capita de gesso, que el gesso lo podéis comprar en cualquier tienda de Bellas Artes. Aplicarlo con brocha, así de forma cruzada, esperar a que seque y ya está preparado el soporte para dibujar y pintar. Venga, empezamos con la explicación. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Pues mirad, a mi izquierda tengo el soporte con el gesso dado, como veis. Luego, en la parte superior izquierda, tengo el modelo de la rosa del cual me voy a apoyar para pintar. Y a mi derecha tenemos la paleta con los tres colores primarios y el blanco. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Pues mirad, estoy quitándole lo que es el color blanco tan potente que tiene el soporte. El hecho de yo darle como una aguada, es decir, ¿qué es una aguada? Una aguada es mucho aguarrás y poca pintura, de tal manera que la pintura queda un poquito transparente. ¿Por qué lo hago? Ya os digo, porque el soporte es demasiado luminoso y bueno, para comenzar el proyecto como que molesta un poco. Y prefiero tener un color un poco neutro en lo que es el soporte para que ayude y facilite un poco el desarrollo del proceso. Ya os digo que tiene mucho aguarrás para que deslice bien, para que este proceso se haga rápido, no invertir mucho tiempo. Y ya os digo, mucho aguarrás y poca pintura. O sea, aplicado con un pincel grande y de forma rápida, sin entretenerse mucho, ya que la finalidad, ya os digo, que es quitar el blanco del soporte. Bueno, os explicaré conforme vaya desarrollando la rosa, con colores ya más cubrientes, os explicaré un poco la teoría del color de los tres primarios que estoy utilizando. Pero antes de eso, quiero explicaros qué es lo que estoy haciendo ahora mismo, mojando un poquito ese color carmín. Y es el boceto, el dibujo de la rosa. Como veis, trazo mucha línea recta y lo que he hecho ha sido un simple óvalo cogiendo la forma principal de la flor y ahora estoy separando un poco la capa, digamos, de los pétalos. Tengo el óvalo principal, el más grande, que es lo que abarca toda la rosa. El segundo óvalo es la segunda capita de pétalos. Y ahora me voy dirigiendo hacia el centro. Voy un poco de más, de pétalos más grandes, a los pétalos más pequeños y más céntricos. Las primeras líneas de boceto las he hecho un poquito transparentes, es decir, abusando de la guarras. Y ahora que voy a modelar un poquito más con cierto detalle la flor, he dejado de lado un poco la guarras y he pigmentado un poquito más el pincel para potenciar esa línea y hacerlas más definitivas, que se vean mucho más. Sigo conservando lo que son las líneas de guía del boceto anterior. De ahí no me salgo. Simplemente lo que hago es prestar más atención en lo que es la separación de los pétalos y un poquito la forma, solapando un pétalo sobre otro. Si hay algún pétalo roto, también lo indico. Y, insisto, como veis, yo abuso mucho de la línea recta para ver y acertar mucho mejor con las inclinaciones. Estoy dibujando, pero luego a la hora de darle las capas de pintura definitiva y cubriente, bueno, pues evidentemente si hay algo que cambiar o hay algo que incluir, pues nada, se hace. Es decir, estas líneas que estoy haciendo, este dibujo es simplemente, pues ya os digo, un boceto y unas guías para no perderse. Pero esto puede variar un poquito, ¿eh? Muy bien. He dibujado también, hay un pétalo que da como la vuelta, que le proyecta la luz, pues también la he dibujado. Y, bueno, sigo, como veis, sigo el criterio de dibujar de fuera hacia adentro, de los pétalos más exteriores hacia el interior de la rosa. Conforme voy yendo hacia el interior, bueno, me voy saltando detalles porque el interior son cosas muy pequeñitas y eso, bueno, es más fácil de pintar, ¿no?, y de proyectar en las pinceladas ya definitivas. Ahora, lo que me interesa es, ya os digo, el dibujo generalizado y, para no perderme, de lo más grande a lo más pequeño, pero los detalles ya últimos, las cosas chiquititas, el centro, el capullito del centro, todo eso se hará sobre la marcha con pintura cubriente. Muy bien, ya tengo aquí un poco el dibujo, el boceto, pues vamos a empezar a cubrir con esos colores primarios, dejando de lado un poquito el aguarrá, simplemente mojamos en aguarrá o en medium para diluir un poco la pintura en el caso que esté un poquito espesa o si hacemos veladuras, pero por lo pronto no vamos a utilizarlo para poder así avanzar y cubrir cubriendo la rosa. Mucha gente me pregunta, oye, Estefi, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por las luces? ¿Empiezo por los oscuros? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues comentaros que el óleo, al tratarse de una pintura muy cubriente, bueno, cubriente, perdón, dependiendo del tipo de color que estés utilizando, porque hay colores muy transparentes, pero por lo general, bueno, el óleo es una pintura bastante cubriente. Entonces, bueno, y el color precisamente más cubriente que tiene el óleo es el blanco de titanio. Bueno, con ello quiero aclarar que normalmente en el óleo resulta más fácil empezar por lo oscuro y luego ir aclarando y sacando las luces. Bueno, pues yo estoy aquí como planificando un poco, es el principio de un proyecto, pues lo que he hecho ha sido dar las primeras pinceladas ubicando un poco lo oscuro y ahora con el blanco manchado directamente del carmín, no he limpiado para nada el pincel, voy colocando poquito a poco las luces. Son, como veis, ni hago mezcla entre ellos, ni degradado, ni nada, no limpio el pincel, simplemente estoy dando colores planos, son pinceladas muy sueltas, sin llegar a concretar nada, es simplemente planificando la rosa, tener esto muy en cuenta y pintar todo a la vez, no detenerme en un sitio y tratar de ultimarlo, de llegar al detalle hasta que no termine. Ese trocito no continúo con el siguiente, no, eso es un error muy grande que comete mucha gente en el óleo. Lo más obvio y lo más lógico es que se trabaje todo un poco en general, ya os digo, dando colores planos sin llegar a concretar, para que tu ojo perciba por dónde va el asunto y tener una visión general de cómo va a ir la pintura. Muy bien, amigos artistas, mientras voy dando estas primeras pinceladas y voy proyectando con mis luces y mis sombras, voy proyectando un poquito la flor, ya veis que voy dando pinceladas planas sin concretar nada. Vale, pues mientras doy primero estas primeras pinceladas, os voy a explicar un poco el tema de los colores primarios. Mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando les digo, venga, vamos a pintar con solamente tres colores. Pero bueno, Stefi, ¿cómo vamos a pintar solamente con tres colores? Pero mira lo que, yo necesito un ocre, necesito un sombra tostada. Y pues, bien amigos, la mejor forma de aprender a pintar, y está más que demostrado, es pintar con colores primarios. Estos colores primarios van a depender si hablamos de forma comercial o no, o forma no comercial. Cuando digo colores de forma comercial es, los colores primarios serán el magenta, el amarillo y el cian. Esos son los colores primarios que siempre se venden de forma comercial. Pero en la práctica, en el mundo de la pintura y en el mundo del aprendizaje, esos colores no son muy funcionales porque son colores muy luminosos. Entonces, bueno, limitan mucho a la hora de obtener oscuro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el mundo del aprendizaje de la pintura? ¿Qué primarios se utilizan? Bueno, pues aquí hay varias variantes. Yo voy a hablar en la práctica que tenemos aquí ahora mismo, con la rosa. Evidentemente, si os fijáis en el modelo de la parte superior izquierda, de la rosa original, la foto original del que yo me estoy guiando, hay bastante oscuro. Y si yo utilizara colores comerciales como el magenta, el cian, no podría obtener esas oscuridades que hay entre los pétalos. Sería imposible. Entonces, en ese caso, bueno, pues yo hago una variante y, por ejemplo, el magenta lo he cambiado por carmín y el cian lo he cambiado por azul cobalto. Y el amarillo es un amarillo medio. Vale, entonces, con esa variedad de colores, por ejemplo, mirar ahora, he mezclado carmín y azul y fijaros en la oscuridad que me da. Me da como un violáceo bastante oscuro y, bueno, pues eso me resuelve muy bien lo que son el tema de las oscuridades. Cosa que con los colores comerciales primarios esto sería imposible. Bien, entonces, ¿qué ocurre si te habituas a pintar con colores primarios? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que te va a obligar a combinar en todo momento estos tres colores entre sí y, bueno, pues también te va a obligar a, de una manera u otra, a dominar el color. Bueno, y pensar así qué color cojo, con qué color combinarlo para obtener aquí un plano más cálido o más frío. En fin, que al final, al fin y al cabo, se trata como de un juego casi. Tienes, ya os digo, tienes que pensar, a ver, qué color elegir para llegar a tu objetivo. Bueno, y por último, una de las ventajas más grandes que uno tiene al utilizar también y trabajar con colores primarios es lo que denominamos el equilibrio del color, es decir, la armonía cromática y el tono. El hecho de dominar bastante bien el dominio de los colores primarios también te va a permitir a que tu obra siempre va a estar en armonía y en equilibrio, que es un concepto de los más importantes en el mundo de la pintura. ¿En qué consiste esto del equilibrio y la armonía del color? Bueno, pues evidentemente se basa principalmente en el conocimiento del círculo cromático completo, claro. Y, bueno, y en saber distribuir los colores en el plano de la imagen. La armonía dependerá de cómo se relacionan los colores entre sí. Entonces, bueno, en este caso podríamos hablar de cómo se relacionan los colores de la misma gama y dónde están situados. En este proyecto, el color que prima, ¿cuál es? El color que prima es el carmín. Tanto en el fondo como en la rosa, el carmín está presente en todo momento. Y os preguntaréis, ¿el fondo? Es el fondo el verde y el verde se hace con amarillo y azul. Pues este fondo, aparte de tener amarillo y azul, también tiene para quebrarlo un poquito y agrisarlo y neutralizarlo, también tiene un poquito de carmín. Así que hacer una valoración, hacer ahora mismo una valoración del total de la obra y pensar, pues es verdad que el carmín está presente aquí siempre. Entonces, podríamos decir, yo en mi academia le llamo, esto de que un color siempre esté presente en la obra de arte, le llamo como el color madre. Siempre hay un color que siempre va a estar presente en todos los elementos. Y aquí el color madre es el carmín. Insisto que el carmín, al estar en todo momento en mi pincel, impregnando toda la obra, esto lo que va a hacer es darle una armonía y un equilibrio cromático bastante importante. Y muy valorado en lo que es el criterio del aprendizaje de la pintura. Veo tan importante y tan esencial esto de trabajar con colores primarios y ya no solo en cuanto al aprendizaje, sino es que también por el resultado es brillante. Entonces, bueno, lo veo tan esencial, tan básico y con tan buenos resultados que ya estoy preparando el próximo proyecto, también de un vídeo, de un tutorial para YouTube. Pero en este caso estoy haciendo un vídeo de cómo pintar con colores primarios el Taik Mahal. Entonces, bueno, esta vez se trata de una arquitectura, simplemente con tres colores y ya os digo que está saliendo fantástico. Lo veréis la semana que viene. Bueno, tengo, ya voy, esto va avanzando. Sigo sin detallar el centro de la rosa. Como os digo, lo voy a dejar para un poquito más adelante. Ya tengo los planos más definidos y ahora voy a trazar un poquito, voy a dibujar el tallo. Bueno, el tallo, como veis, tiene un color verde, pero es un verde bastante apagado, casi un verde grisáceo, podríamos decir. Entonces, insisto, veis, cojo amarillo, cojo azul, pero el rojo está en mi pincel y también está en esa mancha de mezcla. Y con la combinación de amarillo y azul sale verde, pero como está contaminado constantemente de ese carmín, pues el verde sale un poco agrisado y equilibrado y equilibrado con el resto de colores de la obra. Si yo cojo solamente azul y amarillo con el pincel totalmente limpio y ausente de carmín, me va a salir un verde muy, muy, muy estridente, un verde muy luminoso y, bueno, creo que quedaría un poco ahora mismo fuera de lugar. Bueno, conforme se va trabajando, hay que tener cuidado cuando uno combina los colores de no ensuciarlo. Siempre que estés trabajando, siempre valora cuando lo estás posicionando sobre el soporte, valorar muy bien que no estás ensuciando el color porque se estropea la obra. Bueno, ya estoy aquí en la zona centro de la rosa. Voy a empezar a detallar poquito a poco y a concretar cómo cierra la flor. Pongo los planos de luz y a la vez también voy dibujando con la zona oscura. La rosa, la mejor manera de ir diseñando un poco los pétalos es que, bueno, las rosas tienen la ventaja de que todo lo que son los cantos, los cantos de los pétalos le proyecta luz con lo cual ahí el blanco hace muy buen trabajo. Te dibuja muy bien haciendo esa línea de canto de perfilado de los pétalos. Así que, bueno, el blanco aquí hace muy buen trabajo de planificación del proyecto. Bueno, amigos artistas, tengo la rosa ya casi bastante bien avanzada y proyectada. Así que, bueno, he acelerado un poquito el vídeo y, bueno, para que no dejéis de seguir el proceso pero que vayamos un poquito más rápido. Bueno, comentaros que la mejor manera de aprender a interpretar también porque la interpretación, bueno, es un tema bastante amplio. Necesitaría un tutorial entero para hablar sobre la interpretación de las obras de arte. Pero, bueno, otra ventaja también, se me van ocurriendo aquí todas las ventajas que tiene el trabajar con colores primarios. Bueno, pues, una ventaja más que podemos enumerar en el tutorial de hoy sobre el trabajo con estos tres colores es, bueno, el tener que, el obligarte a interpretar un poco, ¿no? El hecho de que tú en tu fotografía veas, por ejemplo, un verde oliva o un verde vejiga, pero, claro, tú en tus colores primarios no tienes verde. Tienes un rojo y tienes, perdón, tienes un amarillo y tienes un azul. Con lo cual, un verde vejiga precisamente no te va a salir. Te va a salir un verde diferente, pero igualmente, repito, igualmente válido que un verde oliva siempre y cuando, siempre y cuando, bueno, utilices un, ese tercer color como es el rojo o el carmín para neutralizarlo y valorar cuánto tienes que neutralizar ese verde, si mucho, si poco, si está muy luminoso o si está muy quebrado pero, 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 bueno, el tipo de verde, eso es lo que menos importa. Lo que importa es saberlo, saberlo, saturar y saberlo, saber valorar cuánta luz tiene ese verde y cómo colocarlo y, en fin, muchas cosas, pero no te, no te trae quebraderos de cabeza porque, ya os digo, no, directamente es que no tienes verde donde elegir así que te lo tienes que fabricar con los colores que, que tienes en tu paleta. Entonces, con esto lo que quiero comunicaros es que, por, no es más bonita la obra o, o, o tiene mejores resultados aquella obra que, que tiene una variedad de, de colores comerciales puestos en ella, es decir, mira, aquí he puesto un verde vejiga y aquí he puesto un verde oliva y aquí he puesto un azul prusia, un ultramar y aquí al lado un cobalto y un cerúleo. No, no, no porque tenga mayor variedad de colores, la obra va a ser más bonita y mejor hecha, todo lo contrario. los colores primarios os va a asegurar una armonía y un equilibrio absoluto. Así que, nada, son muchos, son muchos los conceptos del porqué es bueno trabajar con tres colores. vale, pues, ahora como veis aquí en la rosa todos esos planos de color que tenía al principio, ahora lo que estoy haciendo en algunos estoy como fusionando entre ellos, algunos planos de color los estoy fusionando. intento dejar sigo, intento conservar un poco esa pincelada suelta porque, bueno, me gusta para darle mayor vibración a la obra. Intento dejar esas pinceladas sueltas, esos pegotitos y, pero bueno, en alguna zona sí que fusiono. Mirar ahora aquí, por ejemplo, acabo de poner directamente un azul sobre esa base de carmín y fijaos las oscuridades que me está dando. Mirar que casi, casi se puede percibir que casi es negro. Fijaos qué maravilla. Por eso siempre el color negro, que el color negro siempre se dice y se ha dicho que es la ausencia de color y así es. Bueno, se intenta un poco evitar. Yo lo evito a toda costa. Es muy, muy, es muy raro. Sí que lo intento evitar, pero sí es verdad que bueno, que a veces el tipo de obra lo exige, pero lo evito. Intento hacerlo, intento elaborarlo con los colores que tenga en mi paleta. Bueno, voy a darle voy a trabajar un poquito el fondo, fijaos el verde, el verde de fondo, mirar, cojo carmín, ¿lo veis? ¿Para qué? Pues lo que he comentado antes, para darle más uniformidad, darle más equilibrio a los tonos, que estén todos emparentados, equilibrados, que sean todos familiares entre sí y no cante más un color que otro y que no quede ningún color fuera de contexto. Así que, fijaos, he puesto hasta carmín en el fondo también. Voy a oscurecer toda, fijaos, en la foto original, toda la parte superior, bueno, tiene un tono un poquito más oscuro, pues yo voy a seguir el modelo y voy a oscurecer más la parte superior y voy a aclarar la parte inferior con blanco, ¿vale? Sigo fabricando mi verde y ahora, fijaos, he cogido blanco, pincelada entrecruzada porque no quiero un fondo relamido, la obra, en la obra, en esta obra prima un poco la pincelada suelta, se ve un poco, ya os digo, la dirección de la pincelada, así que, bueno, voy a conservar ese estilo, ese criterio y lo mismo voy a hacer en el fondo. Sigo untando un poquito de AS verde, le voy, le unto un poquito de blanco para darle ese foco de luz en la parte inferior. Tengo cuidado con la hoja que ahora la voy a trabajar, no he terminado todavía con el tallo. Me meto un poco para no crear cantos extraños, meto un poquito en el tallo y ahora lo vuelvo a trabajar. Le doy una pincelada blanca en la parte superior y ahora sí, vuelvo al tallo, tampoco le quiero dar mucho protagonismo al tallo, así que nada, voy a darle un poco de forma y ya está, tampoco es mi objetivo el ultimar tanto estos detalles de los tallos y la hoja. Bueno, la hoja tiene un plano de luz que es este que estoy trabajando y mirar, ese plano de luz primero he cogido un verde más luminoso, es decir, he cogido amarillo y azul pero la cantidad de carmín es mínima, ¿vale? No quiero quebrar mucho ese verde, sin embargo, el tallo y esa hoja retorcida en la parte de atrás es verdad que tiene un poquito más de carmín para secar y oscurecer más el verde. Fijaos, mojo con carmín un poquito último voy a oscurecer un poquito ciertas partes de arriba y bueno amigos artistas hasta aquí hemos llegado hasta aquí el proceso de la rosa con óleo y con tres colores carmín amarillo y azul cobalto espero que haya sido de vuestro agrado que hayáis aprendido y bueno y espero que practiquéis más a menudo esto de trabajar con tres colores porque ya os digo que todos son ventajas venga un saludo artista nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video.